El Cervo de Transmata 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 En el chal, me sentía, en el chal, me quise que no me veía En el chal, porque me venía, mire eso, mire eso, mire eso Y su amor, era mi vida, sin tu amor, me pertenecía En el chal, tú sabes cuánto te quiero, en el chal, cuánto te amo En el chal, tú sabes que solo te quiero, en el chal, vuelve Si tu amor me pertenecía, mi chal, tú sabes cuánto te quiero, en el chal, tú sabes cuánto te quiero, en el chal, cuánto te amo Y ya sabes que soy yo, y ya ya vuelves Y ya sabes que soy yo, y ya vuelves Y ya sabes que soy yo, y ya vuelves Y ya sabes que soy yo, y ya vuelves Y ya sabes que soy yo, y ya vuelves 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 Y ya vuelves